Hoy es otro momento, es otra administración y en este sentido me ha tocado a mí ver cómo estaremos trabajando. Así lo refirió la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez al ser cuestionada sobre el tema de seguridad y la situación que se registra en el municipio. Ante el constante robo de vehículos en la ciudad, la alcaldesa destacó que se tiene que cambiar la forma de trabajar en las estrategias que se han implementado. Yo creo que la situación es compleja en nuestro municipio por un lado y la otra es obviamente sí cambiar las formas con las cuales estamos trabajando anteriormente. Hoy es otro momento, es otra administración y en ese sentido me tocará a mí ya ver cómo estamos trabajando. ¿Le ha dado plazos al secretario para ver resultados? ¿Por qué este delito en particular de robo de vehículos con violencia, mano armada? No debe de estar sucediendo, no solamente es aquí desafortunadamente, pero a mí me toca estar aquí al pendiente. Y al secretario le toca estar aquí al pendiente, me doy cuenta de todo lo que pasa en la región también. ¿Y hay plazos para que dé resultados? Obviamente, obviamente, todos vamos a tener plazos aquí. Si me lo permiten, dijo el gobernador Diego Sinue, pues aquí nadie tenemos el trabajo de manera eterna. Hay que estar dando resultados. A mí me están revisando, a mí me están evaluando ustedes también. ¿Y cuál es el plazo de la secretaria? Paniagua Rodríguez resaltó la importancia que tiene el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, que le haga de conocimiento a lo sucedido a través de un informe que emite cada seis horas a la alcaldesa. Agregó que se realizará un diagnóstico al interior de la corporación para conocer la forma de trabajar y cómo se ha desempeñado el cuerpo policíaco. El secretario de Seguridad me informa, me manda reportes cada cinco o seis horas, día y noche. Y es que sí me entero de las situaciones que están pasando. Él tiene instrucciones muy precisas de estar muy pendiente y llegar hasta las últimas consecuencias, de que haya una mayor presencia, obviamente, de los equipos de seguridad. Ustedes lo saben, todos los jueves arrancamos con operativos fuertes en las zonas más conflictivas, jueves, viernes, sábado, domingo, de manera intensa. Y obviamente el fortalecimiento a los equipos. Ahorita también solicité, se realice un diagnóstico al propio interior de la propia corporación para ver qué es lo que vamos a estar trabajando ya como estrategia. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias, América Ortiz.